Al fondo está muy picante la cosa. ¿Puede ser? Al fondo. A ver, hay un grupo grande, puede ser, de mucha gente. ¿De cuántos son ahí más o menos al fondo? Dos. Dos. Es hasta donde saben contar, ¿sí? O sea, no. Uno, dos. Uno, dos. Hay un montón de uno, dos. Así que no. Todos los rey con, pero saca el arma, ¿eh? Así que... Uno, dos, ¿sí?